Hola amigos, les habla Yafet, hoy les traigo un video muy especial acerca de una cuatrimoto muchas veces tenemos la duda o las preguntas cuando queremos adquirir una nueva moto que moto debemos de comprar, que marca, hoy les traigo una itálica ATV250 en la que en este video les voy a explicar características, capacidades y tal vez esto les pueda dar una idea de que moto adquirir en un futuro o si ya están por adquirir una que escojan la mejor de acuerdo a obviamente el presupuesto y a lo que necesitan muy bien, vamos a empezar por lo principal como ya les comentaba, esta es una ATV250, con motor 250 es muy sencillo la explicación, vamos a ir paso por paso en cada una de sus partes y cosas fundamentales, analizando sus ventajas, las desventajas de esta marca de cuatrimoto pues como todo, tenemos prácticamente el botón del switch, donde se insertan las llaves existen dos botones similares, así que no tienen que confundirse en este aspecto este es el botón del switch y este es un botón de seguro que trae la motocicleta para cuando la dejes estacionada, sea un método de seguridad para que no se la roben ya que tiene pues, colocas el volante en esta posición y pues les va a complicar dirigir la moto o guiar la moto hacia algún lugar especifico ya que va a tener el volante trabado bien, esta es parte de la ignición, como podrán ver aquí se enciende el switch esta moto cuesta, obviamente el precio de la moto, de esta moto que es 250, la 150 pues es casi el doble del precio pero pues trae otras ventajas que también son muy positivas y buenas por ejemplo, este ya trae lo que es prácticamente su odómetro, su velocímetro o el pequeño panel de indicaciones está compuesto bien sencillo, la cantidad de velocidad que vas adquiriendo el total de kilómetros y las revoluciones por minuto esta parte de las revoluciones es muy importante y ahorita más adelante les voy a explicar por qué bien, como verán la mía tiene apenas 440 kilómetros no está muy, no está muy corrida aunque pudiéramos pensar que casi 500 kilómetros ya es algo para una cuatrimoto pues he estado ocupándola mucho, mucho últimamente trae dos botones, este botón lo que hace es que si lo oprimes, te cambia a horas ya aquí ya es horas, las horas que ha estado encendida o trabajando la moto en este caso yo tengo 21 horas y pues no cambia mucho, nada más eso si le volvemos a oprimir, va a regresar a los 440 kilómetros este botón cambia en su totalidad aquí cambia millas por hora y aquí cuántas millas hemos recorrido ese trae los dos sistemas, el sistema inglés y el sistema métrico decimal bien, eso es en cuanto a la parte del tablero por así decirlo, aquí trae las señalizaciones básicas como un vehículo direccionales que se van a encender cuando tú actives las direccionales ok, las activas de esta parte de aquí, izquierda, derecha y se están activando las direccionales este es el pequeño mini con los comandos o los activadores de las distintas funciones bien, ahora tenemos aquí luces bajas luces bajas, luces altas para indicar cuando la moto enciende sus luces en qué luces estamos si se dan cuenta, ahí están luces bajas este es el switch de luces aquí enciendes cuartos y hasta arriba enciendes luces si tú presionas esta haces el cambio de altas de bajas a altas y se cambia automáticamente el pues el indicador, ¿no? que te dice en qué parte estás este tiene algo muy interesante aquí atrás donde no se alcanza a ver tiene un botón de cambio esto es para hacer cambios hacer algunas señalizaciones o hacer alguna indicación es un botoncito que al estar prendidas las luces únicamente al estar prendidas lo que hace es hacer un cambio de luces rápidas si se dan cuenta parpadea quiere decir que estamos haciendo como los vehículos un cambio de luces para indicar o señalar algo bien esta es la parte de las luces esta es la parte de aquí arriba también tenemos lo que es estacionarias nosotros al prender estas estacionarias se encienden en el tablero y pues esto indica que nos vamos a estacionar por obviedad entonces esa es una de las partes fundamentales si se dan cuenta esta es la parte de la moto que más tiene controles entonces esta es una parte del claxon que pita obviamente y se acciona obviamente al oprimirlo esta es la parte del control del cortar este energía si esta en esta posición no se si alcanza a percibir bien no va a arrancar tu moto no se alcanza a percibir pero aqui tiene un simbolo rojo quiere decir que no esta corriendo el combustible y tu moto no va a arrancar o si esta encendida lo va a apagar y si lo colocas aqui quiere decir que tu moto esta en posición de para funcionar normalmente aqui abajo tenemos el switch entonces muy bien es practicamente bien sencillo encendemos switch y arrancamos la moto en este caso la moto ahorita esta fria pero ese es el trabajo de la marcha entonces esto es fundamental aqui abajo tenemos algo que muchas veces no entendemos su función pero se los voy a explicar si esto esta en esta parte de aqui esto indica cuando esto se mueve hacia ambos lados no asi entonces si esto esta de este lado indica que tiene que esta abierta una válvula que deje ingresar el aire a lo que es la combustión entre mas aire mas combustión entonces se utiliza cuando la moto esta fria en su totalidad si me permiten un momento voy a colocar esto por aqui haciendo el switch mi moto esta encendida cual es la importancia si nosotros no tenemos un buen manejo de esto lo que vamos a hacer es que si nosotros lo corremos de mas automaticamente cerramos el ingreso del aire y la moto automaticamente se va a apagar bien esa es la parte de los indicadores por aqui tenemos lo que es este el indicador del freno bien bien primitivo pero pues asi lo traen la mayoría de las motos aqui tiene como una como una brujula un cristal que se ve el liquido de freno si esta a nivel bajo pues aqui tiene una linea o si esta pues lleno no tiene la marca pero nunca debes dejar que llegue a la parte del lower entonces aqui tenia si se dan cuenta unos espejos yo por comodidad y por estetica se los quite me generaban cierto cierto trastorno a la hora de ponerle las fundas otra de las cosas adicionales que trae esta moto es trae un cargador de 12 volts como los que traen los vehículos funciona si de repente te vas a la playa o a algún lugar y quieres cargar tu celular esta parte es muy útil o incluso si quieres ir de cacería o algo por el estilo esto te va a ayudar a cargar algunas lámparas que son recargables y sin necesidad de estar en la casa entonces esta es otra parte muy fundamental esto muchas veces nos genera ciertas confusiones esta no es mas que una válvula para el ingreso del combustible si se dan cuenta aqui abajo tiene una una flechita indicando algo la mia esta media llena de polvo si nosotros lo ponemos aqui dice en la palabra on quiere decir que el combustible esta libre aqui dice gasolina o combustible en ingles y si lo ponemos en off se va a cortar el suministro del combustible y no importa lo que hagas tu moto no va a arrancar cuando llegas a niveles muy bajos de gasolina lo que haces es subir esta parte de aqui donde dice res que significa las reservas quiere decir que cuando tu combustible ya esta por agotarse lo mas recomendable es que lo pongas en reserva para que la no se que sistema tiene pero se supone que te ayuda a ahorrar mas combustible y a absorber todo el combustible que se encuentra en el tanque el tanque de gasolina es bien este tiene una capacidad de 12 litros es bastante es bastante grande para las motos comúnmente las la mayoría trae este tanques de 4 esta muy duro ahorita lo aprieto mucho para que no lo no lo abran bueno no lo vamos a abrir ahorita trae una capacidad de 12 litros y trae una manguera de desahogo con la cual puede ir suelta o pues para esto tiene este diseño del huequito la verdad es que es una moto muy 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 económica una de las desventajas de este es que a pesar de que trae el tablero no te indica el nivel de gasolina pero es muy fácil nada mas abres el tanque y pues checas el nivel te vas a dar te vas a dar cuenta que no consume mucho y pues ni ganas te van a dar de estar checando el tanque de gasolina porque realmente me ha dejado sorprendido esta moto itálica de la economía que tiene y digo no estoy haciendo ninguna promoción solamente le estoy hablando de pues de que yo adquirí un vehículo como este y pues que sepan este es el indicador del aceite aquí está el aceite del motor este es un freno de pedal si es un freno que al oprimirlo activas el freno de la parte de atrás no es la no es la de velocidades esta moto es de 5 velocidades mas reversa es semi es semi automática no es automática como el modelo mas chico las velocidades en esta moto entran hacia la parte de arriba ahí entra primera que por cierto te las va a indicar en el tablero vamos a ver te las va a indicar en el tablero únicamente cuando esté prendida si se dan cuenta ahí está primera yo le puedo meter segunda te la va a indicar ahí está y pues obviamente así sucesivamente hasta cuarta quinta una de las ventajas que es semi automática es que solamente requiere que le hagas los cambios de acuerdo a la velocidad que vas adquiriendo ahí está en neutral hacia arriba se meten las velocidades por obviedad hacia abajo se llega a lo que es la parte neutral esta moto tiene la acción en reversa muchas de las motos no las traen o bueno y algunas ya por comodidad la están sacando entonces esto es para activación de reversa si nosotros lo tenemos en H quiere decir que está hacia adelante ahora ojo con esto cuando recién la compramos muchas veces los proveedores no saben explicar muy bien que rollo entonces lo que tenemos que hacer es si queremos echar la moto de reversa la arrancamos y tenemos que meter a fuerza a fuerza tenemos que meter a fuerza a fuerza primera si nosotros no metemos primera la moto jamás va a poder entrar en reversa así que obviamente con el freno presionado y sin acelerar ya vemos que tiene reversa ahí la velocidad primera lo único que hacemos es correr esta palanquita hacia la posición de reversa y con eso entonces vamos a arrancar la puerta apagada se resiste entonces listo ahí se activa la reversa y pues ya puedes circular en reversa igual lo mismo para regresarla lo que es adelante o sea para avanzar hacia adelante regresas la misma palanca hacia la parte de adelante y listo la función es bien sencilla es jalar la palanca hacia afuera porque si lo queremos hacer hacia abajo así de manera vertical no se va a poder tienes que hacerlo atentito hacia afuera y meter las velocidades esto que se acaba de activar aquí abajo son los ventiladores que trae esta moto es un sistema de enfriamiento y prácticamente es un sistema aerodinámico para que el calor del motor no te queme las piernas o no te afecte la comodidad mientras conduces la motocicleta se activan por tiempos entonces es una ventaja ahorita están trabajando apagar el switch ahora esta parte de aquí a diferencia de otras motos es que si algún momento tu marcha te falla esto es un sistema de arranque mediante correa lo jalas y es como si un poco más primitivo pero es como si como tu marcha prehistórica no así las más básicas como se arrancaban las autos de antes por ahí vemos el motor entre otras cosas una de las cosas muy importantes que a mi me pasó si quieres adquirir esta moto es que cuando tu vayas a adquirir esta moto tienes que tomar mucho en cuenta la parte de las revoluciones porque no te vaya a pasar como a mi que pensé que no funcionaba te digo todo esto se los comparto para que si quieren adquirir una itálica pues sepan bien como funciona es importantísimo nosotros yo había manejado carros estándar y pues la medida normal para un carro estándar para cambiar las velocidades es de 3000 revoluciones por minuto aquí solo no hay 1000 revoluciones aquí hay 100 revoluciones entonces la recomendación es que cuando de los cambios de velocidad se tienen que hacer entre 45 y 55 revoluciones cuando la motocicleta es nueva las velocidades están duras porque obviamente es apenas es un se acaba se acaba de adquirir pero si intentamos hacer los cambios de las velocidades abajo de la revolución de las 45 de las 50 revoluciones de acuerdo a lo que te pida tu moto no se va a poder realizar el cambio y vamos a hacer un sobrecalentamiento son 55 revoluciones de 45 a 55 revoluciones 60 revoluciones ya estamos forzando la moto entonces si se dan cuenta lo que yo hago es bien sencillo entonces arranco la moto automáticamente se van las 12 revoluciones entonces hasta la 45 revolución y hacemos el cambio si no créanme que les va a dar mucho 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 trabajo cambiar las velocidades si no llegamos hasta las 45 revoluciones que serían 450 si lo multiplicamos por 100 bien esas son de las recomendaciones como yo usuario de esta moto trae sus unidades trae las direccionales estos focos que trae aquí que ven no son los que trae originalmente yo se los cambié por unos de led que la verdad pues me han dejado muy satisfecho en estos aspectos porque considero que son muy buenos y la verdad dan mucha luz y le dan mucha presencia a la moto donde quiera que te pares aquí en la parte de atrás no hay mucho no hay mucho que mostrar solamente que son las unidades de stop que por cierto en la noche se ven muy muy bien pareces un vehículo andando si alguna vez vas a la playa o vas a algún lugar y te agarra la noche no te preocupes que los stops son muy buenos y las direccionales aquí atrás traemos un pequeño compartimiento yo traigo aquí algunos manuales la que es la tarjeta de circulación es muy seguro podríamos pensar que por la sencillez del del mecanismo pudiera este presentarse alguna situación adversa no todo lo contrario es muy seguro yo he andado zangoloteándome de arriba abajo y la verdad es que no se me ha abierto nunca otra de las diferencias de esta moto es que ya no es de cadena ahora es de flecha que es un mejor sistema entonces ya no hay que andar engrasando ni nada por el estilo yo tuve otra moto de otra marca más sencillita que esta y luego me animé a comprar una de más capacidad y más motor tiene lo que le llaman el jalón o el dispositivo para hacer para jalar algunas cosas nunca lo he utilizado la verdad pero pues tiene mucha fuerza esta moto así que no dudaría yo en que tiene muy buena capacidad de jale es la moto tiene un peso de 250 kilogramos por si sola la verdad es que es una moto muy pesada y aparte pues lo que tú vayas a subir pues tiene una capacidad de hasta 200 kilos entonces pues ya puedes meter a alguien aunque las recomendaciones son de que no subas a nadie pero pues tú sabes que una cuatrimoto no puedes andar luciéndola solo siempre tienes que traer a alguien ahí arriba si no a un amigo si no a tu novia si no a quien tú quieras entonces bien esa es la parte de las capacidades de la moto yo he alcanzado en esta moto hasta 70 kilómetros por hora no le he querido correr más porque las recomendaciones son de que cuando apenas está en el proceso de asentamiento de motor que son hasta los 500 kilómetros no superes la velocidad de 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 50 kilómetros no la superen la verdad no hay necesidad de apresurarse creo que con 40 kilómetros corridos estamos muy bien yo la superé porque quería ver hasta qué capacidad podía llegar y eso lo hice el día de ayer por eso si se dan cuenta está un poco llena de arena eso lo hice el día de ayer y pues alcanza los 70 facilito entonces no le quise y eso sin el acelerador al fondo supongo que de alcanzar más pero ya no me quise arriesgar de las recomendaciones de las llantas es muy muy importante y no les vaya a pasar como un servidor que calibren sus llantas las recomendaciones del fabricante es que no las no las inflen arriba de las 36 arriba de las 36 pulgadas yo cometí el grave error de no tomar la importancia a la calibración de las llantas y miren lo que pasó cuando tú no calibras tus llantas o unas están más bajas que otras van a presentar un desgaste mayor esta se me desgastó primero porque estaba más baja que las otras y estaba mal calibrada entonces miren el desgaste en esta es mayor si lo comparamos con esta que todavía tienen estas formas en esta ya si se dan cuenta ya se borró esta se me gastó primero entonces es muy importante que al momento de calibrar sus llantas le den la importancia de vida porque si no créanme que las llantas ya las consulté y no son nada baratas están entre los 3000 y 3500 pesos cada llanta llevo 450 kilómetros mi llanta no se vería tan desgastada si no hubiera sido por el error de la mala calibración que tuve pero bueno echando a perder se aprenden ahora voy a tener que comprar una llanta pero pues no les espero que no les pase esto entonces yo la recomendación que les doy es que calibren sus llantas antes de echarla andar muchas veces cuando las sacamos de la tienda no nos explican estas cosas solamente un usuario que echa a perder sus cosas como yo pues se les está explicando para que no les pase lo mismo entonces abusados 33 pulgadas están muy bien las infle hace como una semana y me siguen aguantando y el desgaste obviamente pues se redujo si se dan cuenta tal vez están enteras mis llantas hizo que las han dado últimamente mucho en pavimento obviamente que no están diseñadas para el pavimento pero pues muchas veces te dan ganas de salir cuando y más cuando la moto es nueva esas son de las cosas que tienen que tomar mucho en cuenta los rines son distintos las llantas de atrás son más gruesas que las de adelante extracción trasera entonces eso les va a ayudar bastante es una moto muy 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 estable pero abusados si excedemos si excedemos las velocidades y hacemos una vuelta muy brusca nos vamos a voltear sin gracia se los digo por experiencia entonces son de las cosas que tienen que recordar las calibraciones de las llantas acuérdense de las revoluciones para hacer los cambios de 45 a 55 de acuerdo a lo que su moto les pida ustedes mismos se van a dar cuenta cuando intentemos cambiar las velocidades lo que nos vamos a topar nos vamos a topar como si quisiéramos patear una piedra entonces la velocidad no va a entrar hasta que lleguemos a las revoluciones pertinentes tiene dos amortiguadores centrales que son muy buenos para amortiguar los golpes y pues uno central en la parte de atrás que la verdad es que esta moto se le sube a mi papá y de repente se le sube a mi mamá y digo no son personas que tengan sobrepeso pero este anda como si nada es una chulada la verdad para terrenos muy blandos el mismo peso no le beneficia es una de las desventajas junto con la de que no trae el indicador de gasolina pero el mismo peso no le beneficia porque cuesta trabajo que salga si sale si sale definitivamente pero no tan libre como nos gustaría por el mismo peso y agregale lo extra y bien para concluir pues tienen el sistema de freno este es el freno de disco y abusados he visto en algunos videos de youtube que piensan que esto de aquí es el clutch no es ningún clutch si se dan cuenta con facilidad lo he hecho hasta la parte de atrás pero no es ningún clutch ustedes no tienen que meter ningún clutch recuerden que es semi automática solamente requiere que lleguemos a la velocidad pertinente para hacer el cambio automático es como si fuéramos una automática nada más que nosotros hacemos el cambio de acuerdo a la velocidad que alcancemos ¿qué es esto señores? esto no es más que un simple freno de mano si se dan cuenta voy a hacerle la prueba para que sepan ahí se va sencillo mi moto con una empujada y un jalón si nosotros activamos nuestro freno de mano ¿cómo lo activamos? presionamos y con la otra mano o con la misma mano bajamos esto hasta que trabe ahí ya está activado si se dan cuenta ahí ya se quedó nuestro freno de mano y vean o sea hay mucho más resistencia obviamente también le puedes dejar la velocidad común para que no se mueva y entre esas cosas ¿cómo lo liberamos? no sé si se dieron cuenta lo único que hacemos es oprimir se libera el seguro y listo estamos listos para andar tengan mucho cuidado de que cuando empiecen a andar se aseguren de que no tenga el freno porque entonces se van a quemar los frenos esas son de las ventajas y desventajas de la cuatrimoto itálica muchas de las motos anteriores aquí en esta parte traían una ¿cómo se llama? un pequeño compartimiento vamos a ver en este caso esta no lo trae así trae su filtro de aire trae los números seriales cuando ustedes compren es muy importante que se fijen que esto coincida con que estos numeritos coincidan con la factura y la batería es más todo esto miren el tamaño del tanque o sea es bastante amplio 12 litros pero créanme cuando les digo que 12 litros les va a dar para que hagan y deshagan y se van a espantar cuando se den cuenta que no han gastado realmente mucho y pensarán que digo ya se han acabado un tanque bien estas son las partes de las parrillas sirven para cargar cosas si se dan cuenta presenta mucha resistencia en la parte de la parrilla frontal también yo les recomiendo que todas las cargas por comodidad las lleven en la parte trasera ¿por qué? porque si llevamos exceso de carga o de dimensiones aquí lo que vamos a hacer es golpearla o golpear nuestro volante con la carga que lleven aquí adelante no les recomiendo transportar personas aquí adelante tampoco porque obstruyen la visibilidad y hacen un peso excesivo en la parte de adelante que obviamente produce que las llantas se desgasten más pues eso fue todo compañeros por la por este momento por el momento de la explicación de esta itálica si no les ha quedado algo claro comenten pregunten suscríbanse que les voy a estar dejando más videos de explicaciones ya por ahí hay unos de de ¿cómo se llama? de de mi perro y hay algunos otros muy entretenidos pero piden subir videos explicando algunas otras características de algunas otras motos y de algunas cosas de pesca y cacería que les pudieran funcionar entonces me despido de ustedes recuerden comentar y cualquier cosa estamos a la orden de la palabra